Gracias. ...temas jurídicos al menos, pero ha tenido que ir al Parlamento Vasco a la presentación de la nueva ley de corrección de la contaminación del suelo. Así que os voy a comentar brevemente primero de qué voy a hablar. Primero haré una breve mención a las obligaciones, los derechos y obligaciones que tienen los consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos o usuarios, usuarios o consumidores. Esto lo enlazaré con datos de generación y gestión de RAES en el País Vasco, algunos gráficos de lo que recogemos, de lo que se genera. Y por último acabaré con el papel que juegan las entidades locales en la gestión de RAES, sobre todo la recogida de RAES. Puedo que me repita un poco con lo que ya ha dicho Begoña, lo que venimos repitiendo todo el día, pero tampoco viene mal. Para empezar, los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos o consumidores, que venimos a ser todos nosotros, lo primero que dice el Real Decreto, que podría obviarlo, pero no lo dice, es que teniendo en cuenta la jerarquía de residuos, la gestión de residuos en Europa, lo primero y ante todo viene la prevención. Y por lo tanto, lo primero sería intentar alargar la vida útil de estos aparatos antes que desecharlos. Esto es generar menos residuos o atrasar la generación de estos residuos. Por tanto, dentro del articulado ya lo dice, los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos o profesionales, los dos tipos que distingue el Real Decreto, cuando sean posibles, se destinarán a un segundo uso. Para ello, menciona varias formas de darle un segundo uso al aparato, cuando creemos que ya no queremos hacer uso de ese aparato, pero que todavía se podría utilizar o lo podrían aprovechar otros. Podríamos contactar con entidades sociales sin ánimo de lucro para que le den ese segundo uso, podríamos entregarlo en establecimientos de mercados de segunda mano, incluso pensar en tiendas de reparación para que le den un segundo uso. Y en el caso de que sospechemos que ya no pueden tener un segundo uso, ya estaríamos hablando de un RAE, cuando el aparato ya se convierte en un residuo, el aparato que queremos desechar. Estos aparatos vienen marcados con este símbolo, que es el contenedor tachado, que significa que no se pueden tirar a un contenedor de la calle, de recogida normal. Bien, ¿y qué debemos hacer entonces? Pues el aparato ya convertido en residuo, RAE, doméstico, si se trata de un usuario doméstico, luego lo voy a explicar un poco mejor, pero estos serían los aparatos que pueden tener un uso doméstico, que puede ser dado en los hogares, pero también puede darse en los servicios, comercios, etc. Todo aparato que pueda ser usado en uno u otro uso, puede tener un uso doméstico o también en servicios, comercios, industria, será considerado un aparato doméstico. Y su residuo, un RAE doméstico. Estos usuarios, cuando quieran desechar, quieren deshacerse de este RAE, lo pueden entregar, tienen cuatro vías para la entrega de este RAE para su gestión adecuada. Hasta ahora, el anterior Real Decreto comprendía únicamente dos líneas principales, que son las dos primeras que apunto aquí. es que cuando compramos un aparato nuevo equivalente a aquel que estamos desechando, podemos entregar ese aparato viejo en la tienda donde compramos el nuevo aparato. Para ello tenemos 30 días. La otra vía, que también es la habitual, es la entrega en cualquier otro momento. O sea, no tenemos que comprar un nuevo aparato para poder entregarlo en los servicios de recogida municipal de RAE. En principio, aquí, pues puntos limpios o servicio de recogida móvil de RAE. Después, este nuevo Real Decreto incorpora dos vías diferentes que no estaban comprendidas antes. Una es la de los puntos de distribución con una superficie de venta de aparatos eléctricos y electrónicos superior a 400 metros cuadrados. Estos están obligados, digamos, o podríamos entregar los RAEs, únicamente los RAEs pequeños, en estas grandes superficies de venta de aparatos eléctricos y electrónicos. Los RAE pequeños se definen como los RAEs que no tienen más de 25 centímetros en ninguna de sus dimensiones. Pues serían móviles pequeños aparatos electrónicos. Esa es una modalidad nueva. Todas estas modalidades son gratuitas para el usuario. Y después viene la otra modalidad que en la práctica ya se estaba dando, pero que ahora ya expresamente se cita en el Real Decreto, que es que los usuarios puedan entregar los RAEs domésticos a gestores de residuos autorizados para la gestión de esos RAEs. Luego vienen los aparatos profesionales y los RAEs profesionales. ¿Dónde debemos entregar estos RAEs profesionales? Y en este caso, el Real Decreto, y esto viene de las directivas, hace una distinción entre lo que se considera RAE profesional histórico y el reciente, digamos, el no histórico. El histórico sería el que se comercializó antes del 13 de agosto de 2005, anterior a cualquier tipo de normativa relativa a RAEs. Por lo tanto, no tienen estas obligaciones nuevas, digamos. En el caso de los RAEs profesionales que se comercializaron después, después del 2005, estos se pueden entregar a los sistemas de responsabilidad ampliada, ya sean sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada. En el caso de que se trate de RAEs profesionales históricos, antiguos, esos se pueden entregar a los sistemas de responsabilidad ampliada si al mismo tiempo se está comprando un aparato nuevo, o sea, cuando se está comprando un aparato a la vez que se desecha este. Y únicamente en el caso de que no se compre nada y sea un RAE profesional histórico, es cuando esta empresa, normalmente, porque se trata de RAEs profesionales, tiene que entregarlo a un gestor y es el único caso en el que esto corre a cargo de la empresa, del consumidor. Y aquí la distinción, aunque ya la he mencionado un poco, es que RAE doméstico se tendría que tomar como... Es una definición algo amplia. No es únicamente el RAE que se genera en los hogares, también es el que se genera en comercio, industria y otro tipo de entidades que puedan ser similar al RAE doméstico. Y RAEs profesionales son por exclusión los RAEs que no son domésticos. Es RAE doméstico, por ejemplo, un ordenador que se pueda utilizar en la industria o en el comercio, un frigorífico incluso que pueda haber en industria. Esto en la práctica ocurre que el 95% de los aparatos eléctricos y electrónicos que se ponen en el mercado son considerados RAEs domésticos. Los tenemos considerados como RAEs domésticos y así se declaran. Vamos, que prácticamente la totalidad. Pasa que los RAEs, digamos que las instalaciones... Los aparatos eléctricos que utiliza la industria muchas veces muchas veces se podrían considerar instalaciones industriales y no están sometidas a este Real Decreto. Bien, y ahora vamos a los datos. Un poco de forma divulgativa para comunicar cuáles son los datos que estamos obteniendo en el País Vasco. Respecto a la recogida de RAEs en el País Vasco, podéis ver este gráfico en el que vemos las recogidas en los últimos cinco años. Estamos ahí superando por poco los cuatro kilogramos habitante de año que establece el Real Decreto anterior. O sea, lo que ya se tenía que haber cumplido desde el año 2006. Y ahora mismo estamos, digamos que superando esos cuatro kilogramos, pero por muy poco. El año que viene, ya lo dice el Real Decreto, cambian un poco los objetivos. Ya no va a ser una recogida absoluta de RAEs, un valor absoluto en peso de RAEs recogidos, sino que va a ser un índice relacionado con lo comercializado, los aparatos comercializados ese año en el Estado o en el País Vasco. A partir del 2016, bueno, en el 2015 todavía seguimos con el objetivo de que las recogidas tienen que ser mayores a cuatro kilogramos por habitante de RAEs domésticos, únicamente RAEs domésticos. Y el año que viene ya empezamos con los nuevos índices de recogida que solicitan que se recoja el 45% de los aparatos puestos en el mercado. Y en este caso se cuantifican tanto los domésticos como los profesionales. Como veis en el gráfico, pues ahora mismo se comercializan más o menos una media de 20 kilogramos por habitante de año en el País Vasco y se están recogiendo cuatro. Aproximadamente el 20% de lo que se pone en el mercado. En el año que viene, en el 2016, tenemos que llegar al 45%, lo que significa recoger más del doble de lo que estamos recogiendo ahora mismo. Sobre esto, la verdad es que estos datos necesitan como 10 notas al pie o algo. Estos son datos que nos aportan los productores de aparatos eléctricos y electrónicos a través de los sistemas de responsabilidad ampliada. Existen ahora mismo nueve o ocho, según se mire, porque uno ha sido observido por otro. Y nos aportan datos anuales de lo que recogen. En cualquier caso, sus memorias tampoco es que sean muy claras, por lo que puede haber cierta distorsión. No sé si la suma la estamos realizando muy bien por lo incompleto que pueden ser algunos datos. Por otro lado, existe también una recogida efectiva por parte de los gestores de RAES más allá del canal de la responsabilidad ampliada del productor. Es algo que no estamos cuantificando adecuadamente, aunque a los gestores se os ha pedido más de una vez y ahora recientemente otra vez, que nos aportéis datos de aquello que recogéis fuera del canal de la responsabilidad ampliada del productor. Aún así, no conseguimos tener unos datos fiables, porque no todos los gestores tampoco están contestando. Y porque se habla un idioma diferente. Los productores hablan de categorías de RAES, hay diez categorías de RAES, y los objetivos van unidos a cada una de las categorías. Y, en cambio, el gestor de RAES hasta ahora estaba hablando en su propio idioma, que son los códigos LER o las operaciones de tratamiento. Ahora, con la tabla que tenemos, más o menos, de equivalencias entre equipos, etc., y la nueva codificación, creo que vamos a poder tener unos datos bastante más fiables por parte de los gestores por un lado y por parte de los productores por otro, para que podamos contrastar lo que dicen unos y otros y podamos sumar lo que recogen los productores por su vía, digamos, con lo que recogen los gestores. Y ya cuando se ponga en marcha la plataforma electrónica, pues esperemos que todo esto vaya como la seda. Bueno, debo indicar que, claro, el gap, la diferencia que pueda haber entre los RAES que se generan y los RAES que se recogen, sí que hay una parte que puede ser una gestión adecuada por parte de los gestores más allá de la línea de los productores, del canal de recogida de los productores, pero hay una bolsa enorme de gestión inadecuada de RAES. Bueno, y ya que estoy con los objetivos, pues estos son los otros objetivos, que son los objetivos de valorización. Esto da idea de la eficiencia en el reciclaje por parte de las instalaciones. Hasta ahora, este dato nos lo estaban suministrando los productores, que a su vez recogen datos de las instalaciones. Las instalaciones hacían un certificado de, bueno, nosotros valorizamos tanto, reciclamos tanto. Lo que pasa es que no hay un criterio único, no había una uniformización sobre cómo cuantificar esa eficiencia en el reciclaje o la valorización. Y ahora, con el nuevo Real Decreto y con esto que se os solicita de la prueba de ensayo, etc., esperemos que haya un criterio único y que todas las instalaciones estén contabilizando de la misma forma y calculando de la misma forma lo que realmente reciclan y o valorizan. Como veis, ahora mismo con los datos que tenemos, estaríamos cumpliendo tanto los objetivos del anterior Real Decreto como del nuevo hasta el 2018. Lo que pasa es que no sabemos realmente si estos son los datos fiables. No hay un criterio por ahora. Y ya pasó a las entidades locales. Cambiamos un poco de tema. Las entidades locales, como sabéis, por la ley de residuos, por la ley de bases del régimen local, tienen la obligación de recoger y tratar residuos domésticos, tanto los generados en los hogares como en los servicios y comercios. Y la forma en que tienen que cumplir con esta obligación viene dada, entre otros, en la normativa sectorial de cada uno de los flujos de residuos. En este caso, el Real Decreto, que regula cómo tienen que realizar esta recogida y tratamiento las entidades locales. Lo que dice el Real Decreto es que las entidades locales podrán recoger RAES, así como los gestores, así como las redes de productores y los puntos de distribución. Y que tienen que crear sistemas que sean accesibles y suficientes para dar cobertura a todo su territorio y que se puedan recoger RAES, ya sea como entidad local, de forma mancomunada o consorciada. Las formas de recoger RAES que establece este Real Decreto son varias. Las entidades locales podrían recoger los RAES por la modalidad de recogida puerta a puerta, aunque al mismo tiempo se dice que los RAES no pueden ser abandonados en la vía pública, por lo que entiendo que debería ser una recogida domiciliaria o algo así. Pueden habilitar instalaciones de almacenamiento, puntos fijos, inmóviles, que es lo que se está haciendo actualmente, sobre todo. Otros sistemas de recogida municipal. Y también pueden suscribir acuerdos con otras instalaciones de recogida que trabajarían en su nombre o con entidades de economía social que también estén autorizados para recoger RAES. Y llegamos al punto que ya se ha comentado aquí. Los puntos limpios son instalaciones de recogida de residuos según este Real Decreto y, por tanto, necesitan una autorización. Y el Real Decreto incluye algunos requisitos técnicos para esas instalaciones. En el caso de las entidades locales, no así para el resto de instalaciones de recogida, pero sí para las instalaciones, puntos limpios, digamos, de recogida de las entidades locales, da un plazo de cinco años para que se adapten, las instalaciones se adapten a esos requisitos. En el País Vasco tenemos contabilizados 61 puntos limpios. ¿Qué son estos? No sé cómo se verá. Bueno, 61 puntos limpios, más lo que se llama la red de puntos limpios rurales de Áraba, que son pequeñas instalaciones de recogida de residuos de construcción y demolición y voluminosos, que serán unos 20, pero que tienen otra entidad, algo diferente. Y, bueno, esto en realidad, ya hemos comentado gran parte de las características que deberían cumplir estas instalaciones de recogida, pero repito, algunos puntos. Estos puntos limpios van a tener que tener un espacio habilitado.